Gracias. Un favor, compañeros, ¿podrían prender sus cámaras, por favor, y mantener mientras ha apagado el micrófono en lo que damos inicio? Bien, antes de dar inicio y de conformidad con lo establecido en el reglamento de decisiones de los contextos ministeriales y municipales electorales del Instituto Hospital Electoral, de acuerdo al artículo 2, también, del reglamento de sesiones de los contextos ministeriales y municipales electorales del Instituto Hospital Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, artículo 29, numeral 1, y artículo 12, numeral 1, del reglamento de sesiones, instruyo al secretario a dar inicio a la grabación de la sesión. Asimismo, al finalizar la sesión, lo instruyo para que corte con cualquier medio para poder salvaguardar el derecho de privacidad de los consejeros y de las representaciones aquí presentes. Buenas tardes, en este momento es el inicio de la grabación, por medio de un celular. El cumplimiento de las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1, 3, 4 y 5, 58 numerales 3 y 6, 60 numerales 1 y 2, fracciones primera y segunda, 61, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, numeral 1, fracción primera, 11, numeral 1, fracción segunda, 12, numeral 1, inciso C, 13, numeral 1, fracción segunda, 14, numeral 2, 15, numeral 2, 18, numeral 1, 29, numeral 1, del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de participación ciudadana de Oaxaca y 19, del reglamento de la administración y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones. Para el día de hoy, 13 de marzo de 2024, se convocó a las personas integrantes del 04 Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria en modalidad semipresencial o mixta. En la sala de sesiones del domicilio se ocupa, cito, en calle José G. Ortiz, número 11, Colonia Centro, municipio de Teoticlán, de Flores Magón, Oaxaca, código postal 68540. Por lo que solicito al secretario, proceda a pasar lista de asistencia. Gracias, presidenta. Procedo a pasar lista de asistencia. Consejera presidenta, Cintia García Laureano. Presente. De la voz, secretario Hernández Guterán Martínez. Presente. Consejera electoral, Elsa Pereda Canseco. Presente. Consejero electoral, Mario Alberto Martínez Uringas. Presente. Consejera electoral, Dulce Enrique Esfilio. Presente. Consejera electoral, Josefina Cruz Ramírez. Por parte del partido político Fuerza por México, Oaxaca. Tomás Ricardo Rentón Gómez. Consejera presidenta, consejeras y consejero electoral, así como a las representaciones de los partidos políticos, esta secretaría se permite declarar la existencia de coro legal. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejero electoral, así como la representación del partido político que nos acompaña, habiéndose declarado la existencia de coro legal, siendo las catorce horas con ocho minutos del día trece de marzo de dos mil veinticuatro, se instala la presente sesión extraordinaria e instruyó al secretario para que se sirva a poner a consideración de este honorable consejo distrital electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Gracias, presidenta. Constructor y sesión. El orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Único informe que rinde la presidencia del 04 Consejo Distrital Electoral sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales para la salvaguarda y cuidado de la documentación y material electoral de la elección a las diputaciones, al Congreso del Estado y de la elección de consejeras al ayuntamiento de Santa María Texcaclan, Oaxaca. Esa es la cuenta. Gracias, secretario. Consejeras y consejero electoral, así como la representación de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no hay alguna observación, solicito al secretario someter a votación al proyecto de orden del día. Con su autorización, consejera, presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar de forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día, puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Gracias, secretario. Continúe con el desarrollo de orden del día, por favor. Constitución, consejera, presidenta, tenemos como punto único informe que rinde la presidencia del 04 Consejo Visional Electoral sobre las condiciones de equipamiento, mecanismo de operación y medidas de seguridad de las boderas electorales para salvaguardar el cuidado de la documentación y material electoral de la elección a diputaciones al Congreso del Estado y de la elección de consejalía al Ayuntamiento de Santa María Texcatlán, Oaxaca. Esta es la cuenta, consejera, presidente. Gracias. Procederé a dar lectura al informe correspondiente. Con fundamento del artículo 167, numeral 1 y el anexo 5 del reglamento de elecciones del INE, esta presidencia del 04 Consejo Distrital Electoral, con cabecera Antiochiclán de Flores Magún, Oaxaca, rinde el presente informe sobre las condiciones de seguridad de las bodegas electorales para la salvaguarda y cuidado de la documentación y material electoral de la elección a las diputaciones al Congreso del Estado y de la elección de consejalías al Ayuntamiento de Santa María Texcatlán, Oaxaca. Espacios. Las instalaciones que ocupará la bodega electoral de este 04 Consejo Distrital Electoral cuentan con espacio suficiente para el almacenamiento de la documentación y material electoral que será utilizado para el desarrollo de la jornada electoral el domingo 2 de junio de 2024. Acondicionamiento. En las instalaciones que ocuparán las bodegas electorales de este Consejo Distrital Electoral, mismas que se encuentran en la planta alta del Consejo, ambas bodegas se encuentran en la etapa de cotización de materiales y mano de obra para realizar las adecuaciones necesarias, como lo es sellado de ventanas y puertas, así como mantenimiento correctivo en puerta de bodega que está destinada a bodega del Consejo Municipal de Santa María Texcatlán para la salvaguarda de documentación electoral. Asimismo, actualmente se realiza regularmente el aseo y limpieza para su mantenimiento. Ubicación. Las bodegas electorales se ubican en la sede del Consejo Distrital, en calle Coseje Ortiz, número 11, Colonia Centro, Teotitlán de Flores, Magón, Oaxaca. Las instalaciones se encuentran alejadas y sin colindancias con fuentes potenciales de incendios o explosiones, gaseras, gasoductos, fábricas o bodegas de productos inflamables, como son veladoras, cartón, papel, colchones o productos químicos. Además, cuenta con sistema de drenaje dentro del inmueble y en la vía pública y con espacio suficiente para albergar la documentación electoral. Está ubicado en la planta alta, es decir, por arriba del nivel de la vía pública, por lo que se reduce el potencial riesgo de inundación. Ares. Respecto a diputaciones, el área que ocupará la bodega electoral, donde se resguardará la documentación electoral con la elección de diputaciones, será de 38.88 metros cuadrados para el almacenamiento de 279 paquetes electorales con la amplitud necesaria para su manejo y almacenamiento. En cuanto al material electoral, será dispuesto en un espacio alterno al interior del consejo distrital, ya que por las dimensiones de las cajas deberá ser acomodado fuera de la bodega de documentación electoral sin que ello implique que se pierda la cadena de diputaciones. En cuanto a concejalías, respecto a la documentación electoral de ayuntamiento, será de 15.25 metros cuadrados para el almacenamiento de un paquete electoral con la amplitud necesaria para su manejo y almacenamiento. El espacio para albergar los materiales será dispuesto fuera de la bodega de documentación en el que se tiene un espacio de las mismas dimensiones, con el antecedente de haber sido utilizado el mismo espacio en el proceso electoral local ordinario 2021-2021. Diagnóstico de necesidades de acondicionamiento. Instalaciones eléctricas. Tanto en bodega de diputaciones como de concejalías, toda la instalación eléctrica está dentro de los muros y techos. Tanto en bodega de diputaciones y concejalías, no hay filtraciones de agua por lo que no requiere mantenimiento. Drenaje pluvial. Bodega de diputaciones y concejalías, en ambos casos se cuenta con desagüe al interior del inmueble en diferentes puntos donde podría acumularse el agua en caso de lluvia, así como una inclinación de calle que evita que el agua se estanque, por lo que se reduce el potencial riesgo de inundación. Instalaciones sanitarias. Bodega de diputaciones. Cuenta con un baño interior, mismo que no tiene filtraciones de agua, la tubería es nueva, tiene la opción de cancelar el paso de agua, cuenta con una regadera, un lavabo y una taza de baño nuevo y sin uso hasta el momento. Bodega de concejalías. El baño se encuentra en la parte externa, a dos metros aproximados del acceso a la bodega. Por precaución, el baño no estará en servicio durante el periodo de resguardo de documentación electoral. Cuenta con una taza de baño, lavabo y regadera que funcionan en forma correcta, sin filtraciones, goteras ni enchartamientos. Ventanas. Bodega de diputaciones. Cuenta con tres ventanas y dos puertas en total, una puerta y una ventana que da hacia el balcón de la calle, misma que requiere ser sellada. Otras dos ventanas y una puerta de acceso por el interior del inmueble, las ventanas deberán sellarse, excepto la puerta, ya que es el acceso al espacio de la propuesta para bodega. Bodega de concejalías. Se cuenta con una ventana metálica y malla mosquetera con protección metálica de 1.29 metros y 1.29 metros de largo. Requiere que sea sellado para evitar la visibilidad, así como la puerta que se encuentra al lado. Ambas dan a la calle. Muros. Bodega de diputaciones. Todos los muros son de tabicón, repellados y con pintura. No necesita mantenimiento ni reparación. Bodega de concejalías. Los muros se encuentran en condiciones óptimas. No requiere de modificaciones o mantenimiento, sin aparente filtración de agua, muros externos de tabique, repellados y pintados, así como una pared de tabla roca nueva y pintada. Cerraduras. Bodega de diputaciones. Tanto la puerta como la chapa son nuevas, por lo que no requiere de reparación, mantenimiento o cambio de cerradura. Bodega de concejalías. Actualmente ya cuenta con chapa y fuego de llave. Sin embargo, se le dará mantenimiento correctivo, ya que no cierra completamente. Pisos. Bodega de diputaciones. En excelentes condiciones, revestidos de loseta no requiere reparación o mantenimiento. Bodega de concejalías. En excelentes condiciones, revestidos de loseta no requiere reparación o mantenimiento. En cuanto al equipamiento, anaqueles. Los paquetes electorales se distribuirán en 14 anaqueles para la elección a diputaciones y en una anaquel para la elección a concejalías. Todos solicitados al instituto. Extintores. Cinco en total de polvo químico ABC de seis o nueve kilogramos. Un extintor por cada 20 metros cuadrados. Se ubicará estratégicamente señalando su localización y verificando la vigencia de las cargas. Lámparas de emergencia. Se solicitó la dotación de ocho lámparas en total. Señalizaciones. Se colocarán las señalizaciones de ruta de evacuación, no fumar, solo personal autorizado, área de extintor y bodega. Mecanismos de operación artículos 171, 172, 173 y 174 del reglamento de elecciones del INE. La presidencia del Consejo Distrital Electoral será responsable de coordinar el operativo para el almacenamiento, considerando que el personal autorizado para acceder a la bodega electoral recibirá de los activadores o personal administrativo las cajas con la documentación y materiales electorales para acomodarlas en anajeles dentro de la bodega. En lo anterior se llevará un control estricto numerando cada una de las cajas y sobres de acuerdo con la documentación que contengan. Una vez concluidas las tareas de almacenamiento de las boletas y demás documentación electoral y en su caso materiales electorales, quienes integren el Consejo Distrital acompañarán a su presidente o presidente quien bajo su responsabilidad asegurará la integridad de las bodegas disponiendo que sean selladas las puertas de acceso a la misma. Ante la presencia de consejeras o consejeros electorales, representaciones de partidos políticos y en su caso de candidaturas independientes. Para efecto de lo anterior, se colocarán faquillas de papel a la que se les estampará el sello del órgano electoral respectivo, las firmas de la presidenta o presidente del Consejo, consejeras o consejeros electorales, representaciones de los partidos políticos y en su caso candidaturas independientes que solicitarán hacerlo, quienes podrán observar en todos los casos que se abra o cierre la bodega, el retiro de sellos y posterior sellado de las puertas de acceso y estampar sus firmas en los sellos que se coloquen, pudiéndose documentar dicho proceso por parte de las representaciones de los partidos políticos o candidaturas independientes a través de los medios técnicos que estiman pertinentes. El acto de recepción descrito en párrafos anteriores se levantará acta circunstanciada en la que consta en el número de cajas y sobres, así como las condiciones en que se reciben, de la cual se proporcionará copia simple a las y los integrantes del órgano superior de dirección del tiempo. La presidencia del consejo distrital o el personal que designe para tal efecto llevará una bitácora sobre la apertura de las bodegas, en la que se asentará la información relativa a la fecha, hora, motivo de apertura, presencia de consejeras y consejeros electorales y de representaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes, así como fecha y hora del cierre de la misma. Dicho control se llevará a partir de la recepción de boletas hasta la fecha que se determina la descripción de los sobres que contienen la documentación en los paquetes electorales por parte del Consejo General o del 10. El control y resguardo de la bitácora estará a cargo de la propia presidencia del consejo distrital. El modelo de bitácora se contiene en el anexo 5 del reglamento de elecciones del INE. La presidencia del consejo distrital será la responsable que en todos los casos que se abra o cierre la bodega para analizar las labores que la normativa señala, en especial lo dispuesto en los artículos 171, 172, numerales 2, 3 y 173 del reglamento de elecciones del INE, por cualquier otra causa superveniente y plenamente justificada, se convoque a las consejeras electorales y a los representaciones de dos partidos políticos y de candidaturas independientes, en su caso, para presenciar el retiro de sellos y el nuevo sellado de las puertas de acceso a la bodega, así como para estampar sus firmas en los sellos que se coloquen, y así desearán hacerlo, dejando constancia por escrito en la respectiva bitácora. Medidas de seguridad. La presidencia del consejo distrital electoral será responsable de la bodega, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora. Solamente tendrán acceso a la bodega electoral las personas autorizadas mediante acuerdo del consejo, cuya designación se efectuará a más tardar en el mes de marzo del presente año, en términos del artículo 167 y 168 numeral 2 del reglamento de elecciones de límite, a quienes se les otorgará un bachete distintivo que contendrá al menos número de folio, fotografía, referencia del órgano, cargo, periodo de vigencia, sello y firma de la presidencia, mismo que deberá aportarse sin excepción para su ingreso a la bodega. Este personal a su vez podrá ser removido y sustituido por la presidencia, quien informará a las y los integrantes del consejo. Es la cuenta. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Consejera, que están en... No, presidenta, gracias. No, presidenta, gracias. Gracias. Si no hay observaciones, pido al secretario continuar con el desarrollo de la justicia, por favor. Gracias, presidenta. Informo que se ha agotado el único punto en el orden del día. Muchas gracias, secretario. Consejera y consejero electoral, así como la representación del partido político que nos acompaña, tomando en consideración que se ha agotado el punto único del orden del día, clausuro la presente sesión extraordinaria, siendo las 14 horas con 23 minutos del día 13 de marzo de 2024. Muchas gracias por su asistente. Que tengan bonita tarde. Gracias. Gracias. Gracias.